Muy buenas a todos gente, bienvenidos a otro vídeo más del let's play de Metro Last Light, como siempre en el papel de Artyom. Bueno, en la zona... en el anterior capítulo recordáis que estábamos en la zona de la iglesia, pero apareció en escena Lesnitsky, el traidor, y secuestró a Ana. En principio pensamos que la llevan a Oktiabraskaya, madre que nombrecillo, que es donde está también el oscuro. Tuvimos que pasar la zona de las catacumbas de ajo de la iglesia, lleno, rodeados, infestado completamente de mutantes, y encontramos una especie de mini jefe, a gran mamá, a la que, bueno, nos costó un poco, pero bueno, se hizo un poco interesante. La verdad es que fue una parte muy muy divertida, tirando de gafas de visión nocturna, jugando mucho con la luz, es muy muy divertida esa parte, el anterior capítulo. Y dejamos a Artyom, el hombre, buceando y tragando litros y litros de agua, o sea que vamos a continuar con la historia. Un poco de asquito, eh, con estos bichos asquerosos. Vale, vamos a ver. Abrete paso esta la estación circular de ANSA. Busca a Ana y sálvala. Perfecto. Vale, vamos a ver. Bichos asquerosos a Tutiplen. Partes de motor, chatarra, basura, porquería. Tenemos que tirar por esta puerta. Vamos a ver la cosilla. Uf, se notaba que no teníamos prácticamente... Uf, qué bueno, tío. Estábamos bastante fastidiados de munición, eh. Por aquí, nada. Esa es Ana. Esa es Ana. Vamos a apagar esto antes de subir. ¿Y quién es esta chica? Una rehén. La usaremos para negociar con la orden. Asegúrate de que lleve máscara de gas. Si se infecta, morirá. Y no nos valdrá de nada. ¿Y qué hacemos con ella? Encerradla y vigiladla. Si le pasa algo, tendré tu cabeza. Vendré a por ella cuando acabemos aquí. O sea que puedes andar fino. Ana, aguanta. Aguanta, campeona. Que voy a por ti. Bueno. Vamos. Estoy de ratas. Joder, que tuve un... Agujero más asqueroso, tío. ¿Pabble? Es la voz de Pabble. No, nada es. No es Pabble. Ya habéis oído. Debemos mataros para salvar el metro. Pero... Pero ni siquiera tenemos fiebre. Nosotros... Da igual. ¡Fuego! Joder. ¿No aciertas ni a quemarropa? Increíble. Qué cabrón este. Por aquí. A ver si encontramos una salida. Vale, aquí no hay rejilla. Guau, vaya fiesta que tienen estos cabrones aquí montados. Dios. Apágate. Aquí habrá algo, tío. Qué va a haber, tío. Estos no van a tener nada, tío. Vamos a fumar. Me tiemblan las... Vamos a poner esos cuchillos. Y no quiero ni pensar en descargar la mercancía. Si nos tomamos un tiempo, igual acaban antes de que lleguemos. No voy a discutir eso. No me cuadra. Lo rápido que hemos llegado. Normalmente llega la noticia. La comprueban. Hacen planes. Dan las órdenes. Una semana al menos. Dos con los políticos. A este le huele mal, tío. ¿Qué? Llegamos aquí el día después de empezar. Ni habían empezado a morir. Oh. Es eso. No descuadra la historia. Mira. Guárdate todo eso. A nosotros nos da igual. Nos mantenemos al margen. ¿Me oyes? Sí. ¿No? ¿Qué otros os queda? Importante. ¿No oís? Viene hacia aquí, eh. Llevo cuchillos. Sí. Viene hacia aquí. Que no me vea tu combo. ¿Tú qué? Te vas a chupar también. Vale. ¿Cómo? Venga. A dormir. Campeón. Va genial, tío. ¿Este alguno de ellos era Pavel? No. 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 Bueno. Vamos a echar un vistacillo por aquí. A ver qué encontramos. Nada, nada, nada. Vale. Este es el arma. Exacto. Es el arma de aire comprimido. Aquí que hay. Gafas de visión nocturna. Bueno, traen despacito y buena letra, eh. Dios, la que tienen aquí montada, tío. Estos cabrones, chaval. Vaya la que tienen aquí montada, tío. Guau. Cha, 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 cha. Nos falta personal para la operación de descarga, así que vea por esos dos a la carrera. Los quieren el almacén en dos minutos. ¡Vamos! Uh, 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 uh. Sí, señor. Vale. Uno cargando. Este está aquí, no se mueve. ¡Eso es cohenpollas! Eh, eh, eh. Cuidadito. El que carga... Deja la caja. Menos me hay que girar a la izquierda, tío. Este debe ir a buscar a los dos que le dijeron. Sí. Eh... Nos lo hagamos. Uf. Vale. Venga, me la juego. Eh, pelotón de fuego. Hay que volver al trabajo. Venga, tú... Tómate la tarde. ¿Eh? Salado. Vale. Tómate la tarde. ¿Listo? Qué bueno, tío. Uf. Más munición. Genial. Genial, genial. Bueno, vamos... Eh, eh, eh. Cuidadito, cuidadito. Aquí está el amigo. Ahí va... Ahí viene. Vamos a esperarlo aquí. Ey, loco. No me vas así. Así no me ves, eh. ¿A que no? ¿A que no me ves? Vale. Ey, ey, espera. A dormir. Vale, genial. Muy bien. Y no es nada, tío. Uh, uh, cuidadito. Oh, ahí hay. Ahí hay uno que se está echando la mano a la cabeza, tío. O sea, que doy por hecho. Que no me ve. Cuidado, cuidado, cuidado. No vengas, no vengas, no vengas, no vengas. Cascos de acero, seis piezas. Vamos, 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 vamos. Máscaras de gas. Faltó el cantón duro, tío. Tío. Genial, tío. Estos tienen por aquí algo, tío. Estos mamones. ¿Qué acaba de sonar? Voy a ponerme esto por si acaso, tío. No, paso de tu arma. Esto no tiene nada. Munición. Filtros. No. No. Vale. Aquí hay uno Dos Joder No, no, abajo, esa ¿Y esto? ¿Qué es esta, tío? Uh, uh, espera Uf, trampa, tío Ahí en el agujero Oh, oh, cuidado, cuidado, cuidado Uh, cuidado, 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 cuidado No creo que venga, pero por si acaso Es que no veo, tío No veo, no veo, no veo, no veo, no veo No tengo ni idea de qué está haciendo, tío Vale Este se mueve Aquel Se pone a mirar eso Pírate, anda, mamonazo Y se pone el otro a mirar allí No sé qué mierda está mirando, tío Pírate, venga, eso, eso, eso Pírate, pírate, exacto En cuanto te des aquí la vuelta Ya que vas, campeón ¡Venga, anda! Eso, 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 eso Tengo los cuchillos puestos, sí No mires, hombre No mires, vaca, ¿eh? Vale, genial ¿Eh? Muy bien Qué cabrón este, chaval Bueno, bueno, buena, 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 buena De momento no la liamos Este está ahí Eso, tú a dormir Vaya la que están liando a estos, tío Vaya cabrones Vaya carnicería, tío Estos tienen algo aquí, tío Qué va Estos aquí no tienen una mierda Están como destilando aquí o algo, ¿eh? Vale, está ese de ahí afuera Que vamos a dejarlo Porque al parecer el hombre No da mucha guerra tampoco No hay nada aquí dentro, tío No hay nada aquí dentro, tío No hay nada, pues venga Tranquilamente Este sigue aquí, tío Sí, ese sigue ahí Ese no se mueve No sé, vamos a dejarlo ahí A ver si no la pifiamos Seguro que duele como el diablo Joder ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Vale, 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 vale O sea que esto está infectado, ¿no? Coño, vienen para acá ¿Esta parte? Ah, esto va por debajo Vale, vale, vale Y vamos bien Hostia de coña Esto pasa por debajo, tío Ah, míralo, míralo ¿Qué tienes? ¿Me debes una bala? Como quieras Joder, qué dolor, joder Uf, flipa ¿Pero qué coño acaba de pasar, tío? Me dieron Vale Venga, pasa, pasa, hombre Pasa Sí, tío Pero no sé cómo me dio, chaval Me dio por debajo En serio Venga, hombre Venga, hombre Un poco de acción Venga, un poco de acción Venga, un poco de acción, hombre Venga, venga Pa, pa Tiroteo, tiroteo Vamos a hacer una cosilla Ey, cogerme esto Vale, perfecto Una chuta No pasa nada Un fallo Un poco de acción también mola Joder Vale ¿O qué? Uno está inmovilizado Tú estás muerto, cabrón Vale, genial Genial Genial, genial Mola casi más un poco de acción, hombre Que andar tanto... Qué leches Estos van desobrados Pues tú y yo también No me la juegues, eh Buah Qué bueno, tío Qué bueno, chaval Vale Filtros Cómo moló ese tiro, tío ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí arriba, ¿no? ¿Por aquí arriba? Sí, parece que sí Pues venga Vamos a coger Todo lo que tenga esta peña Perfecto ¿Tenéis algo mal por aquí, cabrones? No, no, no Bien Es bien para mí Sí, señor Perfecto A dormir A dormir, querido amigo Bueno Esta es la parte superior ¿Eh? Dios Lo que hay aquí, chaval Cuchillo No queremos Bueno Tranquilamente, venga ¿Se ha ido quién? ¿Quién? Aquí hay una nota, eh Nota nueva Nota nueva Contagio El grupo que barrió el puesto avanzado de la Orden y secuestrana se hace con Ozkravioskaya, una estación neutral y pacífica Es una declaración de guerra contra la Orden y la influyente Hansa, vecina de Oktiabraskaya Aunque es bastante fuerte, el equipo de Leninsky no basta para comenzar una guerra contra Hansa No entiendo ¿Qué espera Colgut? ¿Qué quiere ese diablo? Venga, genial Señor, más veinte ¿Dónde estás, muchachos? Mira, están por ahí debajo Más filtros Vale Un momento Tengo que bajar abajo, eh Están buscándome esos dos de ahí abajo, tío Pero Sí, 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 sí Hay uno por ahí Pronto Muy pronto Hay uno por aquí, yo tengo que ir por ahí Tampoco quiero tirarme demasiado al pisto, ¿sabéis lo que os digo? Vale, creo que hay uno como medio bugueado por ahí ¿Tú qué, loco? Sí, hay uno medio bugueado Allá abajo Vamos a ver si este se mueve Lo puedo coger por la espalda ¿Pero qué? O directamente podría disparar desde aquí, pero... No era eso lo que quería hacer Esto quería hacer Joder Lo ha inmovilizado, camarada ¡Joder! ¡Fue andado! No te maté ¡Las fotos de mi mierda! ¡Capullo! Sí, tío Bueno, anda Pues venga Se acabó todo el tema, ¿no? Sí, vale Tranquilidad Venga Quería hacerlo lo más tranqui posible Uy, estos están quemando toda la zona, tío Flipa, chaval Están quemando toda la zona Bueno Filtros Filtros No hay ninguna nota, nada por aquí No No, 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 no A ver Vamos a hacer una cosilla Eso Los cuchillos, tío Quería Tirar los cuchillos y le tiré una Le tiré un petardo Pues venga, poco a poco Uhhh Vale Camarada Leslie La operación progresa según lo planeado Y se completará en una hora Bien Ha sido un éxito Podemos informar al general Corvo ¿Vienes? Sí, señor Vale Y ahora por donde tenemos que ir Por aquí, ¿no? Vamos a cambiar La Rajol Snitsky Dice que es una rehén para negociaciones con la orden Aunque todos tenemos la clase de negociaciones que están desarrollando Vale Supongo que tendré que ir hacia atrás ahora, ¿no? Sí Pero qué Perfecto Tranquilidad 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 No pasa nada Tranquilidad Tranquilidad No pasa nada Aquí estamos bien Con apetados Vamos, momonazo Uff, eso dolió, eh, cabronazo Uff Sí, señora Toco de puto power, nene Venga Bueno, por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué acaba de pasar ¿Por qué podía coger eso? Vamos, vamos a coger toda la munición que dejó esta peña Supongo que tendrá Algo Puta mierda Exacto, loco Esa por qué no está quemada, tío Bueno Vamos, por aquí Mira, tío Mira, tío Los cadáveres Qué bueno, chaval Vaya la que tiene montada Estos cabrones Bueno, pues hay que ir adelante Filtros Que nos vienen de coña Joder Bueno, esta es Es que no me mola, tío A ver cómo es Hostia, cómo mola, tío Lo que pasa es que se queda muy Venga, vamos a llevarlo un poquito Un poquillo, anda Vamos a llevarlo un poco Por probar Que tampoco penséis vosotros Que me hace mucha gracia ¿Dónde está, tío? Tranqui, hombre Tengo que subir por ahí, creo Aquí no hay nada, tío Joder, cómo está molando Esta parte, chaval Mola muchísimo, ¿eh? A buscarlo No, tengo que ir a la derecha, tío Lo buscamos, entonces Bien ¿Tú qué, loco? Te tienes ahí, perfecto Perfecto Sí Artyom, salado Espero que sepas Joder, 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 joder Mira, mira, mira Vale, atrás de la pared Lo era Bien Bien, todo tranquilo Sí Pues sabéis que os digo Que ya no puedo pasar por aquí Eso os quiero decir Más filtros Más filtros Más munición Cambiamos filtro Bien Espacito y buena letra Bien Espacito y buena letra Bien Señor Señor Una petaca no puede faltar En ningún barracón militar ¿Y esto? ¿Qué me traes tú, men? No, paso No, paso Paso Yo tengo que tener silenciador Si no tienes silenciador La verdad es que no me motiva nada, tío No me gusta llevar las armas sin silenciador En este juego Más munición Este creo que es la saiga, ¿no? Sí, tío Vamos a llevar esta Voy a cambiar un poquillo Ahora Lo que pasa es que no tienen silenciador Ni tienen nada No, no Está guapa, tío Esta Sí, señor Mola muchísimo Esta escopeta Nada Nada Uh, que me quemo Pues... Venga Acabo Venga 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 Sube Sube Ana Sube Ana Sube Venga Vamos 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 Tenga Una máscara, tío Pues no es una máscara Por Dios Las piezas del puzzle empiezan a encajar En la imagen que crean Es horrenda e inconcebible Se lo cuento a los otros Pero yo aún no consigo creerlo Los rojos han infectado con un virus letal y desconocido La pacífica y desprevenida estación de Obdiabrascaya Sus pelotones de limpieza entraron después con la pretensión de salvar la estación de la epidemia Y eliminaron a cuantos pudieron Mujeres, niños y ancianos Para evitar la extensión de la infección Y si es cierto Ana y yo también podríamos estar infectados Nos hemos salvado de ser asesinados Pero no sabemos si sobreviviremos mucho tiempo